Aquí en la Ciudad de México están desesperados, es el segundo día de bloqueos, ¿por qué? El agua que cae en sus casas está contaminada, es más, ya se ha expandido a otras colonias, ya son 12 las afectadas. Ayer pasaron varias cosas, la autoridad aseguró un pozo, nos preguntamos a ese 24 horas por qué no había mucha información y al final entre tanta presión, pues dijeron que ese pozo en efecto es la fuente de contaminación. Ahora la pregunta es de qué sustancia, no se sabe, siguen investigando, pero la buena noticia que ellos dicen es que no es gasolina. La limpieza va a tardar dos semanas y mientras tanto, ¿cómo le hacen los vecinos? Escuche. Eso quiere decir que ya no está entrando a la red agua proveniente de este pozo. Evidentemente en la red todavía queda agua de la que estuvo lanzando el pozo en algunos fragmentos y zonas, pero se va a ir limpiando con el agua que llega a presión de las otras fuentes. Sí, mucha explicación, pero no hay conclusiones. Y los afectados quieren un diálogo, están hartos y quieren sentarse a hablar con la autoridad de la Ciudad de México, sobre todo para saber detalles del proceso. Porque a ver, a unos 500 metros de ese pozo del que les hablaba hay un ducto de Pemex, pero inmediatamente salió la autoridad a decir no, no, Pemex no es. Vamos a revisar otras industrias cercanas, a ver qué es lo que está pasando. Incluso no descartan un caso de huachicol. Vuelvo y pregunto, autoridades, ¿es o no es gasolina? Porque por un lado dicen que no y por otro lado dicen igual es huachicol. Hay que ponerse de acuerdo porque primero les dijeron a los habitantes de esta zona, hagan su vida normal, no pasa nada, no se preocupen. Y después entonces les dicen, no, mejor no usen el agua, está contaminada. Y claro que eso tiene hartos a los vecinos, porque información va, información viene, no hay nada claro. ¿Cuánto tardará la limpieza? Porque hay que empezarle a dar respuestas a la gente que vive en la Benito Juárez, porque mientras tanto tienen que utilizar pipas que le manda el gobierno gratis, pero son insuficientes, tienen que meterle mano al bolsillo. Insuficientes, así como las respuestas de las autoridades. Mire, hablemos de al menos 12 colonias que están siendo completamente afectadas. ¿Y cuáles son las recomendaciones de las autoridades hacia los vecinos? Uno, cerrar la llave de paso. Dos, evitar el contacto directo, que no hicieran el agua evidentemente. Y tres, que vacíen y laven todas las cisternas y los tinacos. Esto para que vuelvan a llenarlas con pipas que el gobierno de la Ciudad de México les está ofreciendo. Y mucha atención porque instalaron un punto de atención ciudadana en donde están repartiendo los garrafones. Este se ubica en el Parque San Lorenzo, un desperdicio completo de agua. Pero los habitantes de la alcaldía no se quedarán de brazos cruzados. Ya están preparando una demanda contra el gobierno de la Ciudad de México y SACMEX por riesgo a la salud y patrimonial. Y es que en el artículo cuarto, en el párrafo 6 de nuestra Constitución, se establece que el acceso al agua es un derecho y debe de proporcionarse de forma salubre y accesible. Los vecinos se encuentran ya recolectando firmas de los afectados y prevén cerca de mil firmas para dar inicio al proceso. La demanda se va a presentar ante la Fiscalía y esperemos a ver qué dicen las autoridades.